Hola soy Bash y hola amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 288 del manga de Black Clover Y bueno el día de hoy tuvimos un capitulazo o básicamente una masacre Ya que Asta llegó a demostrar su verdadero poder y de una manera espectacular que honestamente no me esperaba Pero ya estaremos platicando al respecto de todo lo ocurrido y el verdadero potencial de Asta y sus espadas de antimagia Pero bueno ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez Y bueno el capítulo 288 está titulado Exposición Y comenzamos el episodio mostrándonos a Finral el cual dice que Asta se ha adelantado Y que básicamente tenía muchas ansias por llegar a ayudar a su vicecapitán claramente Pero de igual forma vemos como el resto de Black Bull se están aproximando cada vez más al reino de la pica De esta manera nos acercamos al escenario principal donde vemos que Asta había atravesado una de las ventanas del palacio Para así entrar y proteger a Natch como lo vimos anteriormente además de cortar uno de los brazos de Namak En una escena bastante épica Y también podemos ver la llegada de Gimodero quien al parecer seguía junto a Asta El cual decía que estaba muy preocupado por Natch ya que básicamente si Natch muere él también lo hará Algo que se me hace muy interesante es que incluso llegamos a ver lágrimas de Gimodero Por lo cual se nos demuestra una vez más que los diablos tienen sentimientos De igual forma como vimos en el capítulo anterior con el sacrificio de Natch En este se nos repite otra vez más estos sentimientos por parte de los diablos Y como posiblemente la actitud y las jerarquías establecidas son bastante similares a lo que ocurre con los humanos Siendo que los diablos realmente no son criaturas malvadas de origen Esto la verdad es que se me hace muy interesante y me encantaría que en un futuro se explorara el origen y motivaciones de los diablos Para comprenderlos de una mejor manera Ya que a mi parecer las motivaciones de Zagred y el resto de diablos todavía son una incógnita Pero bueno en un principio Natch dice que llegó bastante tarde porque mira ya como lo dejaron Pero a pesar de esto ahora si ya tienen las cartas que necesitan para obtener la victoria Diciendo de esta manera Asta que se apresure y que derrote a la triada oscura Pero en este momento Asta interviene épicamente diciendo que esto no importa Ya que él se ha hecho muy fuerte gracias a Natch Y que lo que él quiere es que Natch viva y vea esa fuerza La verdad es que las frases de Asta siempre son muy geniales En este momento ocurre una escena clásica ya que Natch al observar la espalda de Asta También ve la de su hermano fallecido Morghen Mencionando de esta manera yo podría haber estado esperando para que una nueva mañana llegue Aunque después Asta corta la epicidad diciendo que ya ha perdido un minuto Y que como sabemos en su asimilación actual solo soporta 5 minutos Por lo que debe continuar con la batalla rápidamente Ahora si pasamos con los diablos y principalmente con Namak Que se percata de que su brazo ha sido cortado Por lo que dudo mucho que tenga la oportunidad de regenerarlo De esta manera Namak sonríe y dice que en cientos de años en el inframundo Jamás había experimentado una diversión como esta También se nos da un dato muy interesante Que es que el mismo Liev logra reconocer a Lilith y Namak Diciendo que jamás pensó que se encontraría con ellos en este mundo Hablando de estos demonios superiores De hecho una teoría que tenía es que uno de ellos dos fue quien lanzó a Liev contra la puerta Para que así saliera al mundo humano Debido a que si atravesó solo una puerta claramente en un principio Debió estar en el mundo de Lilith y Namak También esto explicaría por qué los conoce Pero bueno en el anime vimos que fue otro diablo quien lo lanzó Por lo que esta teoría podría quedar descartada Y ahora si comenzamos con el combate En el cual Lilith y Namak demuestran su enorme capacidad para crear magia Mientras que Asta obviamente con su divisor negro puede cortarla sin ningún problema Por otro lado también vemos como lo recubren de magia A lo que Asta simplemente gira para bloquear la magia automáticamente Y ahora si se dirige hacia Namak para acabar con él definitivamente Pero antes de que logre hacer contacto observamos como Namak desaparece Al parecer estos dos diablos pueden combinarse con su propia magia Y aparecer y desaparecer en cualquier lugar de la misma Lo cual los hace unos rivales realmente complicados Con los cuales el Asta que conocíamos habría tenido muchísimas complicaciones Debido a que no podría acertar en su objetivo Pero bueno mientras Lilith y Namak se seguían burlando de esta situación Y sabiendo que no podían ser afectados por Asta Comienzan el contraataque Mientras el mismo Asta simplemente trata de evadirlos Hasta que finalmente se determina a invocar su tercera espada Efectivamente la espada Metsuma La cual vemos que al igual que la Danma ha sido modificada en diseño Y también está totalmente recubierta de antimagia Asta la levanta y dice su nombre Demon Destroyer De esta manera toda la magia de Lilith y Namak simplemente desaparece Dejándolos totalmente sorprendidos Y sin oportunidad de reaccionar hasta parte por la mitad a Namak En un escenario sorprendente Y bueno de esta manera termina el episodio Demostrándonos el enorme poder que Asta tiene actualmente Y también de la misma forma mostrando una habilidad que me parece una locura Pero así es básicamente es lo que nosotros habíamos teorizado desde hace mucho tiempo Una especie de Anti-Mana Zone Con la cual Asta es capaz de anular la magia o sellarla o como ustedes quieran En un campo determinado dejando a diablos de incluso nivel superior sin oportunidad de usarla La verdad es que claramente esta es una habilidad sin precedentes Una verdadera locura Pero bueno es algo que podríamos intuir al momento de que Asta es poseedor de la antimagia Y la verdad es que me parece una completa locura de poder Pero vamos a analizar poco a poco contra que rivales Asta se está enfrentando Y que tan poderosos son En un principio como sabemos Nats nos había mencionado que estos diablos se encuentran en un nivel completamente diferente La tríada oscura Aunque también hablando de la primera tríada oscura La que se enfrentaron es decir la que se encontraba al 80% Realmente no tenemos una comparación exacta de la tríada oscura actual es decir al 100% Pero de igual forma el poder no creo que sea tan diferente Otra restricción que tienen estos diablos es que a pesar de ser tan poderosos No tienen un Grimorio Que sabemos que esto es clave para darles un aumento de poder tremendo Teniendo el claro ejemplo de Zagred Pero a pesar de esto creo que Asta se estaba enfrentando a unos enemigos realmente poderosos E incluso demostraron tener una habilidad suficiente para evadir al Asta anterior Es decir si el Asta antes de la asimilación hubiera enfrentado a estos diablos No habría tenido oportunidad de hacerles ningún daño La clave de la victoria de Asta es la nueva habilidad que tiene la Metsuma Ya que como lo habíamos mencionado a pesar de que Asta fuera extremadamente poderoso Si aparecían enemigos con este tipo de hechizos en los cuales simplemente se hacen intangibles O pueden evadir los ataques físicos sin problema hasta tendría enormes complicaciones Es por eso que un hechizo de este calibre era necesario Algo parecido a lo que veníamos mencionando la Antimana Zone Y bueno finalmente se hace ver gracias a la espada Metsuma Algunos podrán decir que no es exactamente lo mismo pero a mi me parece que si Es una habilidad que simplemente anula la magia en determinado terreno Incluyendo la propia magia del portador y sus habilidades de evasión Esta es una técnica demasiado rota debo admitir pero es algo que ya se veía venir Actualmente creo que Namak será derrotado Efectivamente no creo que él tenga la capacidad regenerativa que tenía Zagred Además que fue atacado con antimagia pura por lo que veo muy complicado que este diablo la libre Por otro lado Lilith finalmente se tomará en serio a Asta sabiendo lo peligroso que este es Y posiblemente intente retirarse o algo por el estilo o evadir a este peligroso enemigo Ya que actualmente creo que Asta con asimilación es demasiado peligroso Y su principal debilidad es simplemente el límite de tiempo Porque de ahí en fuera con esta nueva capacidad es demasiado poderoso Y si hay que reconocer que Asta en asimilación actualmente es el personaje más poderoso de Black Clover Al menos hasta el momento O posiblemente algunos diablos superiores tengan alguna habilidad que pueda hacer counter a esto Pero lo veo muy complicado De igual forma como ya lo mencioné la principal debilidad de Asta va a ser el límite de tiempo Por lo que posiblemente Lilith alcance a escapar y Asta pierda su transformación Siendo en ese momento cuando los Blackpools lleguen a reforzarlo y se vea una batalla finalmente en equipo Aunque la verdad actualmente Asta se está luciendo muchísimo De igual forma faltan las próximas apariciones Saber qué está pasando con las otras batallas Y también lo que está haciendo Morris Porque veo muy probable que se abra la próxima puerta después de esto Pero bueno de esta manera termina la review La verdad es que es un capítulo bastante impactante Déjenme todas sus opiniones en los comentarios Si creen que Asta está demasiado chetado o es invencible prácticamente La verdad es que yo creo que actualmente sí Aunque es posible que los próximos diablos puedan hacer algo Y bueno también me gustaría leer sus comentarios acerca de la Anti-Manazone Y si creen que lo que hizo Asta no se parece nada a esto Porque para mí la verdad es que sí era justo lo que habíamos teorizado Pero bueno los estaré leyendo en los comentarios Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal Que siempre nos están apoyando Y muchas gracias a TheKink GameRD Aarón Pereira Vicente Jorquera Michael Velázquez Ibarra Rux B Marcelo Duarte Carlos Guerrero Emerson Ventura Luis Macosta Jaime Reyes Haltrex Dopa Z9 Lemuel de la Rosa Alex Kun J Daniel Alvarado Alonso Ma Víctor Tadeo Uriel Domínguez Alejandro de AH Ema Ibáñez Zero Senpai Racancito XD Joaquín Soplin Keiser Jopper Coe Lestad Dalmora Carlos Peberra De Cero Hades De A13 Eternity King Wishomaster Brand Rodrigo Lescano Bruno Hernández Juan Alfaro Alejandro Castaneda Steve Paredes Paulex 29 Y Beca Y ahora si Sin nada mas Por añadir Adios